Daniel Betín, el mayoral de la ganadería La Tentación, quien nos acompañará para mostrarle el top 10 que esta ganadería llevará para las Corralejas en Cincelejo el día viernes 20 de enero. La Tentación, quien nos acompañará para las Corralejas en Cincelejo el día viernes 20 de enero. La Tentación, quien nos acompañará para las Corralejas en Cincelejo el día viernes 20 de enero. La Tentación, quien nos acompañará para las Corralejas en Cincelejo el día viernes 20 de enero. La Tentación, quien nos acompañará para las Corralejas en Cincelejo el día viernes 20 de enero. La Tentación, quien nos acompañará para las Corralejas en Cincelejo el día viernes 20 de enero. La Tentación, quien nos acompañará para las Corralejas en Cincelejo el día viernes 20 de enero. Edgar de la Osa